hola queridos amigos cósmicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal el día de hoy queremos hablar sobre un tema muy importante que es los gimnasios para gatos hace un mes le regalamos a astro galaxia y solecito el mejor regalo de su vida un gimnasio de pared donde pueden bloquear y tener actividad física para prevenir el sobrepeso mientras ustedes ven cómo fue el proceso de instalación y también cómo fue la reacción de los gordos frente a este proceso de hecho fueron muy curiosos la verdad pensamos que tal vez se iban a asustar con el ruido porque ellos nunca habían escuchado a alguien trabajando en casa pero lo tomaron muy bien fueron muy curiosos incluso hicieron pruebas de calidad antes de que terminara la instalación y nos pareció súper les cuento en todo hogar gatuno un gimnasio para gatos debe ser una prioridad para que tengan su propio espacio donde divertirse desarrollar su instinto y minimicemos el riesgo de conductas indeseadas como por ejemplo arañar tus muebles los gimnasios también sirven para que tu gato canalice mejor su energía ya sabemos que los gatos son unos seres muy energéticos también le brinda seguridad y confianza ayuda a evitar el estrés y la ansiedad porque si tu gato es un gato que tuvo permaneces trabajando y el gato mantiene solo en casa debería tener unos espacios adecuados para que él no se aburra para que se entretenga y no tenga estrés o ansiedad vamos a hablar sobre la estructura de un buen gimnasio lo que es indispensable que tenga un gimnasio a la hora de elegirlo para que sea funcional y también le brinde ese bienestar a nuestros gordos lo principal de un gimnasio son los rascadores son esenciales para afilar sus garras y también para como realizar su conducta de marca ellos tienen esa necesidad de marcar en la casa y si les brindamos un espacio designado para que ellos puedan hacer eso lo harán ahí y no en los muebles recordemos que los gatos son unos animales muy territoriales y necesitan mantenerse bien orientados por eso marcan sus espacios y si no tienen los elementos adecuados podría hacerte algunos daños en casa otro elemento esencial de un gimnasio serían los escondites que en este caso es una cama tipo cueva un rascador tipo cueva le brindan al gato privacidad y también seguridad cuando detecta situaciones de peligro en el entorno digamos si llega una visita indeseada o que a él no le gusta o si en algún momento no quiere estar contigo él se puede esconder allá en lo alto y va a tener esa seguridad de que allí está bien otra cosa muy importante en los gimnasios son las estaciones altas los gatos son muy curiosos les encanta chismosear el entorno de lugares muy altos en nuestro caso elegimos el gimnasio para gatos panelita de marca gato que les voy a dejar el link en la descripción este gimnasio que incluye incluye una cama flotante gato que es donde se encuentra galaxia y también le encanta astro de hecho en nuestra casa se llama la astro cueva también incluye un rascador de pared quesito que es el plano donde les encanta afilar sus garras tres escalones para que ellos brinquen y suban al gimnasio un comedero en altura donde les damos los premios y les encanta locamente y un rascador vertical macarrón que es por donde ellos también pueden escalar este gimnasio es ideal hasta para cuatro gatos no importa si son muy pesados o no en nuestro caso astro pesa cuatro kilos y medio y galaxia también y suelecito pesa un kilo punto ocho o sea casi dos kilos y los tres están en el mismo rascador no importa no se daña no nada es muy resistente ahora les quiero contar cómo hicimos para enseñarle a nuestros gatos a utilizar su gimnasio de pared bueno la verdad astro y galaxia lo hicieron por instinto ellos desde el principio cuando ya estaban terminando de instalar el gimnasio ya querían probarlo todo ya estaban trepados a ellos no tuvimos que enseñarles pero a solecito que era más bebé a ellas sí tuvimos que enseñarle primero aplicamos un poquito de catnip en los rascadores de cartón luego para enseñarle a trepar y a saltar empezamos a jugar con ella con varitas por ejemplo y ella por cazarlas pues ella los perseguía y se trepaba sin saber que lo estaba haciendo entonces eso es un método divertido y efectivo para enseñarle a tus gatitos a usar su gimnasio de pared o en caso de que ya tengas uno y no lo usen casi te recomendaría mucho el catnip ya que esto los les llama mucho la atención y hace que ellos utilicen más su gimnasio espero que con todo esto ya les haya dado una idea general de por qué es importante tener estos espacios en casa para el bienestar y la salud de nuestros gatitos bueno no siendo más espero sus comentarios me gustaría que me cuenten si ustedes tienen este tipo de inmueble en su casa y qué tal les va a nosotros nos encantó muchísimas gracias por todo el apoyo y los invitamos a suscribirse a nuestro canal a darle like a contarnos lo que tú quieras y nosotros estaremos allí para responderte